El conjunto paraguayo, pero en el minuto 9 de hecho fue la primera llegada de los locales con Amarilla participando y con el pase que clavaba allí fenomenal quirúrgico, si se quiere Cristian Sosa para el remate de Aclino Jiménez y la buena respuesta de para nosotros la figura del partido Franco Armani, después en el 13 estaba todavía insinuando César de América y en un contraataque Magneli para Mosquera, Mosquera que piensa, Mosquera que tiene el espacio, Mosquera que tiene el tiempo saca el remate y vence al arquero Agustín Silva, principal protagonista también de este gol inicial de Atlético Nacional porque fue muy lento en su reacción, no estaba bien ubicado además y por eso no pudo llegar a esa pelota que había dado un bote apenas entrando al área y el otro que termina venciéndolo para el 0 a 1 en el primer tiempo, hubo algo más en el 21 esta acción, el tiro libre de Wildo Alonso y allí Franco Armani que nuevamente decía presente con seguridad, enviando la pelota al tiro de esquina en el 25 esta acción, el pase de Mateus Uribe para Orlando Berrío que me parece que aquí también están fuera de lugar, Orlando Berrío centra para Mosquera el cabezazo y la brillante atajada de Agustín Silva pero insisto aquí había dos fueras de lugar en el 58 el centro de Alonso, le ganan a Enríquez y salva allí Mateus Uribe que minutos después se iría expulsado. En el 61 otra vez Alonso con el centro, vuelven y le ganan a Enríquez y el delantero Ernesto Álvarez de Chilena intentando un lindo gol pero otra vez apareció allí con las palmas Franco Armani para evitar el gol. Y aquí un error individual de Mateus Uribe y derribándolo por detrás a Megarejo y de esta manera se iría expulsado y creo que también esto incluye en el resultado final del partido porque creo que no pudo ubicarse nuevamente bien en el terreno de juego Atlético Nacional que incluso después de esa acción tiene esta clarísima en donde pudo cambiar la historia Miguel Ángel Borja pero creo que se precipita en la definición nos decía Víctor Hugo Arizizábal que había podido tener todavía un poquito más de traslado para sacar tener un mejor ángulo de remate. Boca Negra en el 76 obligando a trabajar nuevamente a Agustín Silva en el 79 con la pelota Paredes que todavía no había donado el terreno de juego recupera Lobo Guerra toca para Borja que aquí también toma una decisión apresurada con un remate que obliga otra vez a la respuesta del arquero Jiménez. En el 84 Huildo Alonso con la pelota abre juego para Isaac Díaz la marca de Boca Negra llega al centro en donde se levanta muy bien el Pinti Álvarez ganando por arriba una vez más pero ese remate se iba desviado y en el 88 el cabezazo finalmente de Gustavo Velázquez me decían que si no había visto el agarrón de Enríquez a ver se estaban agarrando los dos Enríquez se estaba agarrando allí con creo que era con Samaniego así que no había infracción sobre Enríquez los dos estaban agarrando lo cierto fue el cabezazo de Velázquez que deriva en el tanto del empate y luego del compacto de este compromiso en territorio paraguayo aprecemos aquí el cuadro mañana por esta señal Medellín de Colombia ante Santa Cruz de Brasil ahí aparece para el día jueves la invitación cordial con Santa Fe Cerro Porteño los ganadores se van a cruzar en cuartos de final el ganador de Sol de América y Atlético Nacional enfrentará al vencedor de la serie entre Cori Chivas de Brasil y Belgrano de América